Bucan Rojo Ella tiene el niño durmiendo Y yo sonando eso ahí ella tiene el niño durmiendo brecheros aquí estábamos echando gasolina porque íbamos a un lugar un poquito retirado y mi hermana rachel iba a practicar y por el highway por primera vez o sea por eso lugar a donde uno tiene que ir rápido la carretera ahí mismo ella todavía no había tomado experiencia y aquí vamos no guatán y guatán Creep Ya sabes Lo único es que hay que agarrar el miedo Hay veces que hay ojo y baila así Un carro de allá para acá Viene todo lo que hay y ahí te mueve Pero aquí la gente va más de 40 La última 30 era uno Es verdad que está debajo de 40 Bueno Ya lo sé yo lo que más que van a hacer es rebasar Que rebasan lo que yo quiero Ya lo sé yo 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 Yo creo que es D.I. Vamos a bailar Ya lo sé yo Ya lo sé yo Ya lo sé yo Y en el en vivo Voy a hacer Un bizcocho El bizcocho ese que yo compré Como para charlar con ustedes Que nos conozcamos más Que nos conozcamos más Que me pregunten en vivo Cosas en vivo ahí en el en vivo Y ustedes saben que también va a estar mami Y mis hermanas presente Porque estamos todas aquí Ellas son parte de mí Y yo parte de ellas Ya ustedes saben Entonces para los mil Que por lo que veo Va a ser esta semana Porque ya faltan Tres personas Tres suscriptores Para llegar a los mil Ay santo Ustedes saben los años que yo tengo subiendo videos Yo no me creo que voy a llegar a los mil Ay santo Pero bueno Estoy muy contenta para esto Gracias a Dios Gloria a Dios Y ya llegué a la tienda Con mami De buscar el papel este que yo le estaba diciendo Ay santo Y no encontré Lo que encontré Fue un mantel Transparente Yo encontré el forro Pero el forro Tenía como su propia pega Y yo no quiero que tenga pega Porque hay una parte Yo solamente voy a pegar como los bordes Ustedes van a ver el video Es como un Una manualidad que voy a hacer Pero no quiero decir de que se va a tratar el video Porque ajá Ajá Entonces este mantel transparente Si me va a servir para eso Porque es solamente como un pedazo transparente Que quiero No Y había Un lado que vendían como un mantel Y te lo contrataban por Por yarda Cinco dólares Una yarda Yo no necesito tanto Es como un pedazo Transparente Entonces El mantel estaba a 1.49 Y yo creo que hasta de aquí me va a sobrar Porque eso es muy grande Pero para lo que yo quiero él me funciona Así que Blecheras Aquí vamos camino a otro Best Buy Fuimos a un Best Buy Cerca de por la casa Pero No pudimos hacer nada Porque no había masitas Así que vamos a uno que está más retirado La computadora de Rachel se apagó Se puso negro todo No quiso hacer más nada Y por eso vamos a ir A ver que era lo que pasaba Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!